Hola Aries, un corte de saludos, vamos a hacer la lectura del amor para el signo de Aries, así que te doy la bienvenida a tener a tarot, vamos a hacer primero que nada la energía de las cartas del ocho zen, vamos a ver que es lo que está ocurriendo, a modo de energías, energía nueva o energía, vamos a ver, para la energía de Aries, ok, Aries tienes la carta de la transformación y de la voz interior, las cartas me están hablando de que para muchos en este momento estás en un momento de alejarte un poco de situaciones de conflictos, situaciones que han estado en este momento transformándote, siento que hay un ciclo en tu vida que tú has internalizado, siento que estás buscando esta luz, esta transformación, estás haciendo muchísimas cosas en este momento a la vez, situaciones de tu vida, situaciones a modo particular que eres crear y siento que todo esto está dentro de tu interior, esta capacidad y esta fortaleza que se está, para unos estás ya realizando estas transformaciones y siento que esta transformación siento que se va a ver desde el interior, lo vas a reflejar hacia el exterior y todo siento que esta transformación es algo que se va a percibir, no solamente dentro de ti sino otras personas también esta transformación, era momento que tú tenías que tomar decisiones, dicen las cartas con la voz interior, tenías ya que tomar decisiones porque tu interior ya te decía que ya era momento y no lo estabas realizando y siento que ya este llamado interior de moverte, de salir de una situación, de entender algo, de cambiar algo ya de tu vida, tenía que internalizarse y entenderse y sobre todo identificarlo desde el interior para que existiera esta transformación, esa es lo que las cartas a modo de energía vienen personas y siento que viene alguien a transformar tu vida interior, tu vida, tu sanación siento que vas a estar confiando y conociendo personas y te vas a atrever también a salir de lo mismo, me dicen y siento que ya tu voz interior te ha dicho que ya es momento de salir de una situación en particular, que lo sabes, del drama, del conflicto, de salir de una situación, de creer en ti y es el momento de hacer algo en particular en tu vida que deseas realizar y es el momento, te dicen las cartas, de que no esperes más, que trasciendas. Vamos a ver cuál es la primera energía para Aries. Sí Aries, siento la energía de emprender, tienes la carta del horcado invertido, estuviste mucho tiempo analizando, siento esta energía de estar mucho tiempo en meditación, en un parón, puede ser con una relación, en una situación de estar a la espera para otros con alguien en particular que tomara una decisión. Siento que para otros ustedes están tomando acción sobre sus propias, sobre sus propios proyectos. Tienes la carta del mundo, estás en este momento emprendiendo lo nuevo, cerrando ciclos, siento que estuviste también en mucho tiempo de análisis, siento que estuviste para otros en un estancamiento que te tomó mucho tiempo y este estancamiento te dicen ya es momento de la inacción, es momento de la acción, la carta de las devastos por la carta del mundo. Siento también una energía de que hay alguien que vas a estar conociendo, que el mundo, siento el ciclo de alguien que quiere entrar en tu vida y esta energía de esta nueva persona te va a transformar, va a cambiar tu pensamiento, va a cambiar la forma de que tú veías el amor. Me dicen que siento una sanación, siento que va a haber un renacer dentro de los sentimientos con Aries, con una persona en particular. Me marcan Sagitario posiblemente, Aries Leo Sagitario, Scorpio, Pisces posiblemente también para otros. Pero esta energía es una energía de avance, es una energía que siento que ya tienes las fuerzas, siento que ya tienes el objetivo, siento que estás en este momento para emprender a lo nuevo. Me marcan para unos dos situaciones que vas a ir, tienes haz de espada. Y haz de oro. Me marcan dos situaciones que vas a estar atravesando. Hay una persona también para otros me hablan de que hay alguien que en este momento ha estado por mucho tiempo también me hablan detenido, que siento que quedó una conversación en pendiente. Siento esta energía que todavía tienes en bloqueo y es una persona que para unos trataste o cerraste ciclos de una manera un poco conflictiva. Me dicen que esta persona estuvo mucho tiempo en parón, estuvo mucho tiempo en análisis y es esta persona para uno que se fue después de cerrar un ciclo, quizás de una manera muy agradable. Pero siento que esta persona tiene nuevamente el interés de buscar una comunicación. Esta comunicación que estuvo por mucho tiempo en bloqueo y esta persona es quien va a dar esta comunicación para unos. Siento esta energía para otros de los aries que van a estar emprendiendo, haz de pastos, haz de espadas. Siento que este bloqueo que estuvo entre ustedes estuvo por mucho tiempo y fue para unos con una situación emocional que estuvieron atravesando. Para otros siento la energía, me marcan de dos situaciones, haz de bastos, haz de espadas, me marcan dos situaciones que vas a estar enfrentando y haz de salir exitosamente con la carta del mundo, nos habla efectivamente con un ocho de bastos, vas a moverte, vas a lograr salir de unos bloqueos y de unos ciclos de inacción que has estado atravesando. Los primeros ciclos es que has estado también, me hablan de tener todo por escrito, a modo legal, que tengas todo por escrito, que hay situaciones que han estado también para otros inactivamente de fechas, de situaciones de dinero, de situaciones de fechas que hay que poner una estipulación de dinero, me dicen las cartas que eso también te ha estado bloqueando el aspecto económico, me dicen que te dejes todo por escrito, que hablen las cosas no de palabras, sino de escritos y que esto va a poder tener una acción. Siento que sobre esto que ha estado detenido va a avanzar. En el aspecto del amor me hablan de que una persona que se recicló contigo, siento que viene a buscar una transformación, siento que hay alguien que estuvo por mucho tiempo detenido con una situación familiar o alguien que estaba como esta indecisión de regresar o no a la relación, estar o no en la relación, me dicen que toma esta decisión final de comunicarse, de acercarse y esto te va a permitir salir de unos bloqueos emocionales y una con una persona que para muchos compromisos, para otros estabilidad, para otra situación, esto es una relación, no tiene que ser del pasado, puede ser un alejamiento temporal, puede ser una situación familiar temporal, puede ser alguien que fuera tu pareja que hay alguna situación que se tiene que aclarar entre ustedes para que definitivamente se retome este ciclo de manera estable. Eso es lo que las cartas me hablan para otra energía. Vamos a ver, dos de oros, ocho de copas y tienes la carta de la muerte. ¿Vas a estar? Sí, me marcan que vas a estar tomando decisiones. Una, siento que una de las decisiones para muchos de ustedes va a ser ir su vida, para uno cerrar un ciclo y siento que este ciclo va a quedar totalmente cerrado para uno de ustedes con la carta de la muerte. Hay una situación que ya tu voz interior te dijo que tenías que soltar, que ya hay una situación que equitativamente no ha salido y siento que te vas a dar cuenta para uno vas a notar, para uno que los sentimientos ya con una relación o una situación del pasado se acabaron o que las oportunidades o que esta persona en realidad busca alguna comunicación pero siento que el factor de estabilidad no lo va a proveer y siento que tú estás buscando una transformación, una estabilidad, algo real, algo que puedas estar con una persona y una pareja. Los sentimientos también van a estar en análisis al momento también para uno de comunicación, cosas claras que se van a estar dejando con una situación familiar que también va a estar cerrando. Estas dos situaciones que vas a estar atravesando siento que una de estas situaciones la vas a retomar con éxito y siento que otra situación vas a decirle adiós. Y esta situación puede ser algo, puede ser que la situación personal que estás atravesando, simplemente cierres una situación de ciclos, hay una situación donde te vas a mover a modo económico con otro lugar que vas a abrir, vas a transformar, vas a lograr una independencia y lo vas a hacer. Y siento que para eso tienes que dejar un trabajo, tienes que dejar una ciudad, tienes que dejar un lugar donde tú estás o tienes que dejar una situación en particular que vas a tomar dicha decisión. Para otros es una situación emocional que vas a estar tomando y sopesando con el otro de oros, que has estado en definitiva entre altas y bajas emocionales y lo que estás buscando es esto, es tener y lograr esta estabilidad. Muchos de ustedes, para otros la situación emocional va a estar fluyendo con alguien nuevo, también me dicen las cartas. ¿Por qué? Porque la situación del pasado, me hablan cinco de bastos, es una situación que para muchos van a tener que soltar porque hay una situación de familia que quizás no los quiso desde el principio, personas o entornos que esta persona todavía no ha tomado o terminado de tomar decisión y quiere hablar claramente con ustedes sin tomar una decisión definitiva en otro lado, por otra parte o en otras circunstancias o situaciones. Y esas situaciones para muchos puede ser que te estén moviendo para cerrar un ciclo en definitiva. La carta nos cerramos con la carta del emperador Aries, que es tu carta. ¿Siento esta energía? Sí, esta energía de una persona que para muchos vas a estar tomando la decisión, el empoderamiento me dicen las cartas y la decisión final de transformarte y buscar una energía nueva, una energía que siento que las de bastos y las de espadas en el mundo nos dicen que vas a estar en una decisión de una relación nueva, va a estar llegando una persona nueva que va a estar también para otros buscando esta transformación y este desbloqueo de cerrar un definitivo capítulo de mucho conflicto. Dos de oro, cinco de bastos. Estuviste en conflicto con la familia de esta persona. Estuviste en conflicto, puede ser para otros, con una tercera energía. Estuviste en conflicto con amistados o allegados o el entorno de esta persona. Y siento que ya esta situación de volver a repetir ese ciclo con el mundo nos dice que no, no vas a entrar en ese ciclo. Siento que es esta persona quien va a estar comunicando para tratar de nuevamente introducir sobre este ciclo, tratar de nuevamente convencerlos. Muchos de ustedes van a estar escuchando sobre todo es que la voz interior va a ser la clave de tomar estas decisiones. Y siento que este emperador o esta energía de fortaleza va a ser un poco, siento el dolor que va a estar en la situación todavía permeando, pero es una decisión que con dolor o sin dolor se ha de tomar porque hay mucho análisis sobre las decisiones. ¿Vas a estar conociendo a una nueva persona? Sí, en definitiva. Es una persona que también para otros está, puso ya los ojos sobre ti, sobre tu energía, quiere conocerte. Siento que vas a estar atravesando esta transformación y este empoderamiento de saber hacia dónde te vas a estar dirigiendo. Siento que vas a estar enfocándote mucho en la familia, en la estabilidad emocional. Siento en esta espera también que no hay necesidad de estar con la prisa. Siento que esta persona va a llegar de manera inesperada a tu vida porque vas a estar realizando esta... Siento que esta persona te va a conquistar desde el pensamiento, siento que vas a estar con esta persona conociéndola, te vas a permitir también desbloquear este haz de espadas muy importante con este ocho de espadas. Nos habla de que esta situación te va a permitir desbloquear, ver la situación desde otro punto de vista y siento que vas a estar conociendo el amor desde otra perspectiva con una nueva persona y con una nueva energía próximamente. Así que muchas bendiciones, Aries. Aries, has estado lidiando con signos de Scorpio, Pisces, cáncer Scorpio, Pisces. Tienes la carta de Sagitario, tienes la carta de Géminis Libre Acuario, tienes la carta de Virgo, tienes la carta de Tauro y tienes la carta de Pisces. Así que muchas bendiciones para ti, Aries, y hasta la próxima.